Ya te estás preparando, estás ejercitándote con tu mascota, saliendo a caminar o saliendo a trotar. Recordá que el 19 de noviembre es nuestra maratón caminata mascotera. Este domingo te vamos a dar todas las instrucciones y todas las indicaciones para que te puedas inscribir. También vamos a estar en el criadero Birdid de Alpacorral. Te vamos a presentar esta raza de perros, los Birdid Collie. También vamos a hablar con César Mena sobre los hurones. Y te vamos a presentar una relación muy particular de un elefante y una perra. Así que este domingo no te pierdas Sentimiento Animal, 13.30 horas por Canal 13.